A todo el arco parlamentario es a Ciudadanos, porque hay que recordar que Ciudadanos fue el que dijo Señor Rajoy, a partir de este momento el apoyo de mi partido queda en entredicho, o sea, no hay más apoyo de Ciudadanos al gobierno de Rajoy. A partir de ahí se movió ficha por parte del Partido Socialista para hacer la moción de censura. Hemos ido a unas elecciones y el partido más votado ha sido el Partido Socialista. Yo siempre he escuchado a Ciudadanos decir que ellos apuestan por la centralidad, por el desbloqueo, porque sea un partido, porque España esté bien gobernado, ¿qué hace que no está apoyando ahora al Partido Socialista? Porque se comprometió en exceso en campaña electoral a negarle el pan de la sala a Pedro Sánchez, y no solo a Pedro Sánchez sino al PSOE en su conjunto, porque estaba tan convencido que iba a sorpasar al PP y que se iba a convertir en el jugador de centro, de centro-derecha necesario, pero claro, no ocurrió. Y ahora ya no se puede volver atrás. Por eso estoy de acuerdo con don Javier también que dice que el gran perdedor del otro día fue Albert Rivera.